hola bienvenidos otro episodio de pincel virtual mi nombre es jesús conde y hoy vamos a estar hablando de un par de temas que es practicar es aburrido esa es la realidad vamos a dar un poquito de el proceso de esta pintura de shira y también vamos a hablar de la importancia de estudiar entonces vamos a por ello entonces bueno como le dije en esa pequeña intro practicar es de verdad bastante aburrido se puede hacer muy muy fastidioso el simplemente sentarse a practicar especialmente anatomía que es uno de los temas donde bueno la mayoría de los artistas bueno por lo menos que conozco tienen problemas no y en realidad en todos los fundamentos en perspectiva también suele uno tener muchos problemas también y estás constantemente y tratando de aprender y practicar entonces lo que pasa a mí es que simplemente sentarme a dibujar rostros y cuerpos sí que sí que lo hago de vez en cuando pero me resulta muy muy tedioso la disciplina verdad que no la no la ha terminado como de como de clavar he estado siempre con cosas así como se me ocurren ideas y quiero probar cosas distintas y tal y esa disciplina no la logro como calzar adecuadamente no pero es completamente necesario si sobre todo si queremos llegar más lejos en cuanto a nuestras habilidades y lo que me ha resultado últimamente es que para practicar he querido dibujar de una forma que lo que hago se parezca bastante a ciertas personas por ejemplo si fuera a ser eventualmente concept para alguna película o algo así lo ideal es que por lo menos se parezcan a los actores que estoy trabajando no y pero solamente dibujar o pintar a dichos actores o actrices se me hace un poco aburrido entonces la salida que encontré que me que me ha gustado muchísimo es incorporar un personaje de algo que me guste en el momento y darle la vuelta para qué se vea como que si es parte de su universo no en este caso que estaba practicando pintar la el rostro de margot robbie que bueno que todo el mundo conoce por él ya sea por el lobo de wall street o por harley queen pero hay muchísimas películas donde donde aparece una de mis favoritas es una que se llama about time que es de un chico que prácticamente es un chico que viaja en el tiempo pero bueno es otro no es como volver al futuro es otra cosa mucho más interesante creo yo bueno a ver más interesante que volver al futuro creo que no hay nada pero me refiero a que no es un delorio ni nada por el estilo que retiro lo que dije entonces lo que consigo con esto es que por lo menos estoy haciendo lo que me gusta que es muy entretenido que llevar esta visión de este personaje al rostro de un actor o una actriz que admire y que también tengo que pensar en cómo hacer eso no por ejemplo en este caso tenía tres opciones una de ellas era emily blunt elisabeth de vicky y en este caso margot robbie después por ahí mencionaron a melissa benoit que es la actriz de de supergirl que también de verdad que ahora que lo miro sí que como que calzaría un poco más pero hay algo en o sea tienen el tamaño y tienen la masa muscular creo yo adecuada en el caso de elisabeth de vicky no tanto solamente tenía la altura porque se supone que shira es una es como una diosa prácticamente entonces tiene que ser muy muy grandes estas mujeres no más o menos algo así como lo que sac snyder hace con con la liga de la justicia y los personajes de dc comics últimamente todos son unos tipos y unas mujeres altísimas porque esa es la visión de esos personajes en realidad si se ponen a ver por lo menos cómics de alex ross por ejemplo todos son así todos son hombres y mujeres muy muy grandes y a pesar de que amargo robbie no es tan alta por lo menos visualmente representa una persona atlética bastante y eso se puede como arreglar allí no eso se hacen muchísimo en películas gente que es súper bajita y bueno de alguna manera logran que se vea a la misma altura de otras y etcétera entonces una de las cuestiones que estoy haciendo es eso de hecho llevo llevo varias o la que no se han subido no las he subido no las he mostrado por ningún lado y la verdad es que está bastante entretenido me gusta muchísimo y creo que lo continuar continuaré haciendo precisamente porque me ha gustado eso se me ha gustado el hecho de que puedo practicar lo que es lo que debo practicar en este caso son dibujar y pintar rostros y al mismo tiempo es entretenido entonces eso me gusta muchísimo obviamente también ejercito un poco esa parte creativa porque hay que buscar soluciones acerca de lo que sea que esté haciendo hay que buscar soluciones por lo menos aquí estoy tratando de darle este tono así como de oro dorado y bueno estoy buscando referencias y tal y lo que encuentro bueno es un trozo de este como pieza de reloj y eso me ayuda muchísimo a resolver eso bueno para hablar un poquito más ya de la realización de la pintura como tal lo primero por supuesto de buscar referencias en cuanto al rostro fue un poco difícil ya que casi todas las fotos de margot robbie aparecía sonriente y bueno realmente con esta imagen quería hacer un rostro más con una expresión más dramática con una cara más seria que sonriendo y se me hizo muy muy difícil encontrar sin embargo encontré esta y cumplía algunos de los requisitos no tenía una sombra marcada y fue un poquito difícil de resolver eso lo otro es que también hay una cuestión de tiempo o sea cuánto tiempo puedes estar buscando referencias una media hora 40 minutos ya creo que es suficiente a no ser que sea un proyecto mucho más grande y bueno tienes que buscar muchísimas más referencias pero del show como tal de shira en netflix solamente una imagen de que bastaba para saber cómo es el personaje actualmente y busque una imagen de cómo era ella antes en la versión original solamente para tener esa diferencia allí de estilo y también quería hablar un poquito acerca de la importancia de estudiar a algunas personas se les hace difícil a ver a mí se me hace muy difícil estudiar estudiar por mi cuenta trato de ser bastante disciplinado lo más disciplinado posible sin embargo como ya les comentaba para mí practicar a veces hace un poco fastidioso pero he implementado algunas rutinas que son bastante efectivas como por lo menos leer de muy a poquito a poquito o sea hablo de 10 minutos o algo así al día y eso con eso he conseguido leer muchísimos más libros de lo que pensé que podría leyendo esa cantidad de tiempo diario y la verdad es que es bastante o sea abre mucho la mente en cuanto a lo que puedes hacer solamente con dedicarle un poquito de tiempo pero que sea todos los días que sea bastante constante la cosa y la cuestión es que claro cuando practicas por tu cuenta es muy diferente a cuando practicas en un sitio ya sea un curso que estás haciendo en persona aunque hoy en día con la cuestión esta de la pandemia y el COVID y todo esto se hace un poco difícil a veces pero si son clases online lo recomendaría muchísimo si tienes la posibilidad y si no intenta darte esa posibilidad ya sea ahorrando o buscando la manera de conseguir eso porque realmente la velocidad con la que aprendes es mucho más rápida que cuando simplemente estás aprendiendo por tu cuenta al menos que seas extremadamente disciplinado como les dije yo no lo soy yo trato de serlo estoy como constantemente luchando con ello y en algunas cosas lo logro pero si siento que a veces lo que es la fuerza de voluntad para sentarme a hacer esas cosas también se me se come un poco con trabajo y con el hecho de grabar videos para youtube también o sea necesito como apartar cierto cierto tiempo para esas cosas incluso también he caído en la rutina de hacerlo por bloques todos los días para poder liberarme un poco de tiempo a largo plazo y es que si no se hace se hace de esa forma es muy difícil es muy difícil simplemente sentarse grabar un video y publicarlo o sea tardaría un día entero de trabajo en hacer un video de youtube 8 horas continuas o algo así para un video que normalmente dura 20 minutos entonces no se puede hacer de un solo tirón porque primero si hiciera eso es que no podría trabajar ese día y eso es nulo o sea no se puede y un montón de otras obligaciones bueno cada quien tiene las suyas propias y dependiendo de la edad que tengamos irresponsabilidades hay muchas personas que que incluso más jóvenes que yo tienen responsabilidades más importantes quizá tengo amigos que que cuando yo apenas si es verdad que tenía que si una mi propio negocio una empresa y tal estudio de animación a lo mejor estaban cuidando a sus abuelos en ese momento y prácticamente tenían que ir hacerles la comida o sea un montón de responsabilidades que muchas personas de esa edad a veces no tienen o tienen más responsabilidades que esa a cargo como cuidar hermanos pequeños cosas por el estilo ¿no? entonces quién sabe qué cantidad de variedad hay de responsabilidades que tienen las personas si eres una persona que tiene que tiene que no tiene esas esas responsabilidades pues realmente no hay ninguna excusa para para no aprovechar ese tiempo estudiando y aprendiendo ¿no? pero tampoco te sientas mal si no lo haces porque sé que es difícil sé que es difícil ponerse allí y sentarse y tal lo que diría es por muy por por muy interesante que sea ver videos en youtube y estudiar un poco de allí no es lo mismo jamás estudiar en un sitio donde tienes que entregar tareas no tienes que entregar cosas ¿no? estás rindiéndole cuenta prácticamente a alguien o sea estás rindiéndole cuenta a alguien y estás siempre como a es como estás siempre como entregando algo y alguien te va a decir si está bueno o está malo y eso añade un nivel de estrés diferente a que si lo haces tú por tu cuenta porque una persona o sea uno mismo no sabe cuando está haciendo las cosas mal por lo menos yo no sé y no fue sino cuando estudié un par de veces por lo menos por ejemplo estudié estudiado hace recientemente un curso en CGMA que era de dibujo de rostros y también había hecho un workshop con Carla Ortiz entonces hay cosas que que luego de haber visto incluso después de haber visto el workshop con Carla Ortiz luego de ver el curso de rostro es que me encajaron muchas más cosas que no que no o sea que recordaba pero que no tenía muy claro y y viceversa o sea también hay cosas que aprendí en el workshop que luego cuando vi la clase me quedaron más claras todavía y por lo menos en el caso de este de la pintura de Shira con Margot yo pedí feedback le pedí feedback a mis amigos y gracias a Dios y menos mal que tengo muy buenos amigos y me dan un feedback certero es decir cuando está mal me dicen está mal o sea me dicen mira esto aquí está feo cámbiale esto aquí o esto debería ser así o tal y si está bien también me lo dicen esos son buenos amigos un buen amigo no te va a decir eso está bello está perfecto no le cambies nada o sea no o sea siempre le va a encontrar algo con lo que puedes mejorar ¿no? y a mí eso me parece muy importante también que te rodees de gente que no solamente cuando montes una imagen subas una imagen te diga ah está quedando genial eso está bien si de verdad está quedando genial está bien tiene que conocerte tiene que conocerte de que de verdad lo que estás haciendo quizás está mejor que lo que hiciste antes y y bueno ha sido ha sido una mejora eso está muy bien pero si no el caso es que no pues entonces hay que ver otra vez la imagen y decir mira aquí esto podría mejorarlo esto se vea feo aquí allá entonces en el caso de Margot y otra pintura que hice de Catra que es la villana Gatia en español ella me dieron me dieron varios feedback las personas a las que le pregunté fue bueno por supuesto a Paul Pereda tengo otro amigo que se llama Javier Bravo Malo que está allí en ese que tiene bastante experiencia con portraits y la que creo que la que más tenía peso es Fernanda Suárez pero como está súper ocupada responde lento pero es perfectamente entendible ella es una crack en este tipo de cosas ¿no? de pintar mujeres y tal que le quedan muy bien entonces buscar siempre opinión incluso de mí envíenme por Instagram un escrito de lo que estén haciendo mira que le ves mal aquí pero créanme que no los voy a perdonar cuando está mal mal es que eso está fatal se los voy a decir a sí mismo porque ya me ha pasado pues lo he hecho y así es como debería ser yo puedo entender que están aprendiendo pero tienen que compararse con lo que eran ustedes antes pues no no mostrarme algo simplemente por mostrármelo y claro si yo les pido que por favor practiquen perspectiva practiquen anatomía y tal y que se yo por favor háganlo para que vean cambios porque si no van a seguir haciendo lo mismo y ya ya que estoy pareciera que estoy regañando un poquito en vez de en vez de conversar aquí entonces por lo menos en el caso mío me costaba muchísimo muchísimo hacer que que una persona se pareciera a la de la foto y es porque no tuve ese entrenamiento tradicional para sí para para copiar ya sea de foto de de persona de una modelo que está en vivo ese tipo de cosas nunca las experimenté las experimenté muy poco si lo he hecho aquí muchísimo más de lo que yo hice en mi país natal pero no tiene nada que ver en comparación con una persona que lo hace constantemente y y es algo que me gustaría cambiar me gustaría cambiar eso me gustaría utilizar más referencia real yo mismo tomar fotos de referencia para los proyectos y cosas así y por lo menos aquí me di cuenta que el cuello está muy largo así que lo achique un poco y son cosas que uno va viendo con el tiempo y lo otro es que si tú no te das tiempo para hacer la pintura si la haces muy rápido por ejemplo te vas a saltar cosas cosas que no vas a notar porque normalmente me he dado cuenta después que cerré la imagen y volví cuando volví fue que me di cuenta que ya esto podría estar mejor aquí simplemente dupliqué ese ese detalle allí para agregarle como más complejidad a la alza corona y creo que ya esto está por terminar o sea la verdad es que falta muy poquito en el vídeo y y a mí me gustó muchísimo el resultado aquí estaba no sé por qué en vez de simplemente abrir otra ventana estaba echando para adelante y atrás adelante y atrás y bueno me lío un poquito pero ya ya que al final empieza como a cobrar sentido todo y nada este es el resultado final espero que les guste muchísimo a mí me gustó bastante trataré de que la siguiente personaje sea Scorpia y y bueno de verdad que estoy disfrutando mucho esta serie de imágenes de Shira y espero que a ustedes les guste también si te ha gustado por favor déjame un thumbs up pulgar arriba compártelo por favor comparte el vídeo con tus amigos que me ayuda muchísimo ayuda muchísimo el canal déjame un comentario acerca de no sé qué actrices cree que puedan ser Scorpia y así y vamos viendo hasta luego chau 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 chau